El expositor, licenciado Rolando Gutiérrez Condori, técnico en turismo del Parque Nacional Sahama. Tiene diplomado en educación superior y es licenciado en turismo. Ha trabajado como guía de turismo en varios destinos con agencias operadoras de turismo. Ha participado también como expositor en seminarios relacionados con promoción y técnicas de guiaje. Actualmente cumple la función de experto en turismo, apoyo técnico en infraestructura turística, diseño del monitoreo turístico para el Parque Nacional Sahama. Un fuerte aplauso para el licenciado Rolando Gutiérrez Condori. Muy buenas tardes. Un poquito vamos a hablar del tema de la importancia de las áreas protegidas en torno al turismo comunitario. Vamos a hacer una pequeña introducción a nivel del Estado. El país cuenta con 123 áreas protegidas entre departamentales, municipales y nacionales. Las departamentales son 23 áreas, las municipales 78, las nacionales son 22, que le corresponden a la administración del Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Y corresponden a estas áreas el 22% del territorio y el 16% comprende el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Este es un listado de todas las áreas protegidas a nivel nacional, entre departamentales y municipales. Siguiente punto. Estas son las 22 áreas protegidas con sus diferentes categorías que administra el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Bueno, ¿qué es el turismo para el CERNAP? El turismo del CERNAP, o para las áreas protegidas, es especializada en el turismo de naturaleza, que apoya y promueve la conservación de los recursos naturales, el respeto a los valores culturales, busca mejorar la calidad de vida de los pobladores y sus zonas de influencia. ¿Cuál es la función? La función es fortalecer la sostenibilidad ambiental, sociocultural, económica, institucional, primaria oportunidades de recreación y educación ambiental y calidad a los visitantes. Entonces, en este sentido, la situación del turismo actual dentro de las áreas protegidas comprende la gestión ambiental, que es la legislación aplicada parcialmente a los emprendimientos del turismo comunitario y el desarrollo económico-social sostenible en torno a, sobre todo, los mercados de aventura. Está después la imagen turística de las áreas protegidas. Cada área protegida trabaja en su imagen. En el caso de Zahama está el nevado. En el caso de otras áreas protegidas, naturaleza, fauna, flora, etc. Dentro de las áreas protegidas se han generado modelos de servicios turísticos. En este caso, uno de los más sobresalientes es el tema del servicio del emprendimiento turístico albergue Comaraje. ¿Qué se busca? ¿Qué busca el área protegida? Actualmente se tiene una participación social a través de los comités de gestión y las reuniones de comunidades. Un poquito de introducción, mezclando este tema, el turismo comunitario se ha convertido no solo en un apoyo económico a las comunidades, sino una forma de desarrollo de estas comunidades aprovechando su vivencia dentro de las áreas protegidas. La OMT ha caracterizado un listado de cuál es la experiencia del turismo comunitario podemos ver la experiencia del visitante que incluye no solamente la apreciación de la naturaleza, sino también la convivencia con la gente, la interacción, conocer la cultura y también ver y mitigar los impactos ambientales dentro de estas áreas naturales o protegidas. El turismo comunitario no va a solucionar, no es la medicina para la conservación, sino más bien es un apoyo al desarrollo económico que tienen estas comunidades, una alternativa económica. Por ejemplo, en Sacama la actividad principal es la ganadería, no hay agricultura. Entonces, ¿qué ha surgido como apoyo de desarrollo? El tema del turismo, pero un turismo responsable. Dentro del CERNAPS, en 12 áreas protegidas, se están trabajando en el tema del turismo comunitario. En el tema de Sacama tenemos el emprendimiento turístico Tamarapi, está las termales de Manasaya, está Ecoprocepa, con un refugio de alta montaña, está una asociación de turismo en el pueblo de Sacama, que se denomina Cata Sacama, que presta diferentes servicios, y una asociación de artesanos. Este último del río Lauca, que funciona fuera del área protegida, en lo que se llama zonas de influencia o zonas de motivación externa. Las otras áreas que trabajan en el turismo comunitario son Pironlajas, Cotapata, Madidi, Apolobamba, la de Cerro de Eduardo Agueroa, la cordillera de Sama, Parque Nacional Toro Toro, Nuevo Que Mercado y Apolobamba. En estas áreas se está trabajando en temas de turismo comunitario sostenible. Un poquito la introducción del parque. El parque se ha creado en el 2 de agosto de 1939, y ratificado con ley del 8 de noviembre de 1945. Se encuentra en el departamento de Oruro, en la provincia de Zahama, en el municipio Curaguara de Carangas. Comprende el distrito B del municipio de Curaguara de Carangas, y comprende 5A. 5A y Luz, que se denominan Sunita Coyana, que es Zahama, Sunita Tioquemarca, Caripe, Lagunas, Gilauta y Jaijuta Coyana, Papelpanta, Suni, Papelpanta, Tioquemarca, y Manasaya, Gilauta, Manasaya son las casillas. El área protegida comprende más o menos 100.217 hectáreas. En las características naturales del área protegida, el clima más o menos es de 3 a 4 grados centígrados, desde mayo hasta octubre. Es una temperatura promedio. Es una de las regiones áridas, más o menos, no llueve mucho, más o menos entre 400 milímetros al año. Pertenece a la cuarta del altiplano central, y existen dos ríos principales, que son el Zahama y el Tomaraque. Más o menos nuestros rangos altitudinales, desde los 4.000 metros hasta los 6.542 metros, que comprende el Nevado Zahama, el más alto del país. Estamos en la cordillera occidental, volcánica, y destacan tres nevados. Entre la frontera entre Bolivia y Chile están los payachatas, el Pomerato y el Parinacota, y el Nevado Zahama. Dentro del área protegida se han desarrollado estos emprendimientos que les mencionaba. Caribe con el albergue ecoturístico, Manasaya con las aguas termales, Zahama con su asociación de turismo, que presta diferentes servicios, asociaciones de artesanas en dos comunidades, y una última que ha empezado con el turismo desde el año pasado, en el tema de escalada, prestando los servicios de un refugio de alta montaña a más de 5.200 metros de altura. Ahora vamos a hablar un poquito del ejemplo de Tomarapi. Este es el albergue ecoturístico Tomarapi, consta de tres módulos, un restaurante y dos módulos habitacionales, ofrecen artesanía, está en un sector que se llama, pertenece a la comunidad cáripe, pero está en una zona que se llama Tomarapi. Ahí podemos ver también acá esta imagen, es un centro de interpretación de camélidos que está siendo financiado por el viceministerio del turismo, el cual va a servir para realizar eventos y un centro de interpretación de camélidos andinos, Llama, Alpaca y Vicumis. Su inauguración está entre agosto o septiembre aproximadamente. ¿Cuál ha sido el objetivo de Tomarapi en un principio para poder organizarse y aprovechar su ubicación estratégica dentro de un área protegida? Ha sido el de establecer y desarrollar un sistema de servicios turísticos integrales de calidad en la localidad de Tomarapi que brinde beneficios a la comunidad. En este caso, los comunarios son socios de este emprendimiento. No en su totalidad, son 36 familias, de esas 36, 26 están inmensas dentro del albergue turístico Tomarapi y participan en su administración. Entonces, ¿cuál han sido sus metas? Ha sido el de... Su grupo meta ha sido los turistas extranjeros, sobre todo. A pesar de que en estos últimos años recibe ya también gran parte de visitantes nacionales dependiendo de la época de vacaciones. Lo que han buscado primero es la sostenibilidad económica. Primero, cubrir los gastos de operación, lograr ganancias y de esas ganancias repartirse entre los socios beneficiarios. Y esa repartición se la realiza cada fin de año. Siguiente punto. Entonces, como les decía, los excedentes van para gastos sociales, se reparten entre cada socio, lo que han generado durante el año, genera fuentes de empleo, genera cinco fuentes de empleo, que son un administrador, camareros, cocineros y un mantenimiento. Entonces, estas personas rotan cada mes. Cada mes, cada socio, no solo socio, sino comunarios, que no están dentro de la Asociación de Turismo de Tomarapi, entonces van a trabajar un mes y tienen un salario básico. El desarrollo de la empresa ha sido bastante gradual. Ha empezado en el 2003 con una administración, digamos, apoyada con un proyecto que se llama MAPSA, posteriormente con una empresa de turismo milenaria y actualmente están caminando ya solos, ¿no? Se administran y reciben reservas directamente ellos. La comunidad participa, como les decía, se han organizado, ya han recibido bastante apoyo técnico de la cooperación alemana, la KTW, la GPC, y con este proyecto MAPSA, en el cual pueden apreciar que ellos han sido capacitados en diferentes temas, ¿no? La gastronomía, hotelería, el mantenimiento de habitaciones. Ha sido una capacitación no larga, aproximadamente entre 5 a 6 años, más o menos, que han recibido. Entonces, todos los socios pueden hacer cualquier tipo de los trabajos, ¿no? Son múltiples, ¿no? Rotan para hacer cocineros, mantenimiento, administradores, ¿no? ¿Sí? Como les decía, la organización son 26 familias, una asamblea de socios, tienen un directorio, que es un presidente, un secretario de actas y un vocado, tienen una gerencia administrativa, un representante legal, 5 empleados, el que es administrador, cocinero, camarero y mantenimiento, ¿no? Entonces, cada año, el representante legal trabaja 2 años, ¿no? El administrador se rota cada año en los socios. A veces las personas son mayores, ¿no? La mayor parte de la población en el parque es mayor. Entonces, no puede cumplir el padre, entonces, el hijo mayor o la hija es quien les apoya en el tema de administración. ¿Cuáles son los beneficios que han recibido las señoras, no? Ya que estamos cerca de almuerzo, es un picado de llama, ¿ya? Llama y algunos postrecitos. Crean primero empleo, unos 5 empleos que van rotando y van generando esos beneficios que generan por el turismo, se van repartiendo, ¿no? Primero, como empleados y, segundo, como socios. Suministran los bienes y servicios, cada familia. También, ellos venden sus productos, o sea, cada familia se rota para vender una alpaca o una llama al emprendimiento. Esto para que sea, es de forma mensual. Entonces, entre ellos, nota el tema de la carne, ¿no? También tienen un pequeño estante donde están ofertando sus artesanías elaboradas en alpaca. La segunda, de la misma forma, es una administración muy similar a la de Tomarafi. Zaham, en las aguas termales, se administra entre 22 familias, de la misma, tienen la misma, siguiente, ¿no? Tienen la misma característica, ¿no? De administración. Pero, en este caso, ellos rotan cada 15 días, ¿no? La administración de las cosas. 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 Gracias.